Yo vine aquí a Guilherme Usted no estaba? Es cierto que no estaba Nosotros ya íbamos Pero yo me puse a hablar de los pelones que estaba comiendo Los chuntas están ahí entre todos Se pueden hablar de eso Los chuntas están en el mundo Ponemos chismar nada en el mundo A vos también pisas Pero a mi me luce porque todavía soy joven Usted es una gran fea que tiene allá La puta Ojalá que todo el tiempo No se hubiera pegado Ojalá que todo el tiempo Ojalá que tenia ese bota No se hubiera pegado allá Se te va a caer la cuca Se te va a caer la cuca Ya me puse la cuca Dios sabe si vas a llegar a mi edad mía Ojalá No se va a caer a los dos Si ahora estuviera a tu vida Solo Dios sabe si vas a llegar a mi edad mía Que echarle un poco de chino a la cuca ¿Usted lo va a caer? ¿Usted a la serie no sabía de eso? ¿No sabía de eso? Si Nos vamos juntos Lino se los puede decir Lino los va a traer allá conmigo Aquí estamos sacando Abrazado Beato No, fina No, no, no No, no Vamos a hacer No se me son De a mi son Igual que la Mira, la Corella se metió con con suti con la sonda ¿No ves? No, 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 no. El burro dijo un día que vos estabas engasado de ella De él ¿Así habías dicho? Hasta los tititos me parecían ¿No es más guapo? ¿Cómo haces? ¿No lo escuchó? ¿No lo escuchó? No Vaya Quédese callado ¿Quieren hablar con la Kaylee? Ustedes ya habían hablado con la Kaylee A ver si los chuches no dejan Cállense chuchos dice, van a hablar de ellas Ahora ya es el turno Ajá con Roma Entonces este Como algo no se había dicho cara a cara Digamos el porqué Es cierto En Buenos Aires no estuve presente yo Solamente hablé con la Kaylee porque ella Digamos estaba comentando eso De que mala onda ¿Verdad? De que la serie Digamos este Vino a decir aquí de que De que ella venía solo por su trabajo Que no sé qué Cuando digamos a la Kaylee Pues nunca se han llegado como quien dice A grabar algo Digamos Con el grupo de ustedes O sea hay que ser sincero en eso Digamos Graban normal ¿Verdad? Yo siempre he dicho que yo con normal Pues hemos trabajado digamos así Juntos Aunque cuando es de aquí para allá Dice el burro que Vos no les has permitido grabar con ellos Burro ¿A seguro? Ahí está la prueba Desaparre 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 Porque él nos mandó a la mierda Mira ese día Yo hasta vos te llamé wey Acordaste vos Roma Te hice una llamada wey Que onda con Dolino A entregarle una ayuda ahí vamos wey Y dice no Roma es mi patrón Es que no le gusta Porque eso va a ser chisme Van dice A chisme Llegamos Aquí está llegamos Dolino Mira antes de grabar llegó Lino Vamos a grabarlo y le voy a entregarle una ayuda No No Yo no soy mi Yo no soy mi patrón No Solo Roma me graba Y él nos mandó Y nadie nos mandó Y nos mandó Un saludo Y nos mandó Y ahí Tiene que estar Por eso estaba que ella se va Entra ahí Le dijo Es más obvio que la que La seli ni siquiera se deje grabar Porque dice que ella Da muchas vistas Lino así Así Bien así dijiste a la seli Así dijiste yo Es que El 6 no dijiste cuando grabé el video cuando grabé el video con la Kaylee me dijo que había dicho la Selly que si le hubiera hablado a ustedes que les pague esto fue lo que me dijo la Kaylee que supuestamente había dicho a ellos a ver si es verdad o no que ella quería que le pagaran si, si no, no que vos le habías dicho así a ella o a los patos si él quiera que yo haga chisme que me paguen pero no viene de mi ahí está por él vamos a hacer un chisme que vence al burro mejor vence a usted no porque le voy a pagar porque es un buen chisme pero te cepillan la boca a usted le huelen las tramas también a mí me huelen mamita no o sea que a eso se refieren pues de que obviamente no es que yo le haya dicho a la Selly mira si te graban cobrales que es diferente yo no le he dicho nada ella lo dijo con indirecta pero está Kaylee que fue la palabra que dijo que usted no le va a pagar su día dijo que dio el tercero a ella no pero ahí no vamos de que de que lo que ella dijo pues ya la gente lo tomó como que Roma no les permite grabar cabal tal vez no le exigís de que no vea para acá o sea que o cuidadito va a ir para allá al menos yo que nunca he hecho mucha ascoberrubo de aquellos negros porque usted es verdad que vean ahora viene yo lo único que no le permitió así que en ocasiones de otro lugar en el que es es entendible y eso es lo que yo quiero explicar de que mira el día de que por qué razón uno permite digamos personas como grupo de Roma o sea mi papo pues graben con el grupo de mí o más que todo porque yo creo que graban más aquí que digamos en el grupo de Roma que están más distribuidos así que nosotros estamos amontonados la diferencia es cuando ellos graban aquí ellos tienen que esperar a que uno lance esos videos primero la gente que no es parte que no trabaja que no es conocido mi amigo yo ellos vienen solo vienen y se van corriendo a subirlos a subirlo ese ratito era una vecina una vecina de 80 no yo lo que voy a hacer es decir si ella se quiere meter en 80 si es cierto porque ahí estaba yo si estaba así si ella se lo puede llevar si se quiere meter que aporte también lo que pasa la talega se lo puede llevar pelón la única persona que dijo eso fue a nacer porque yo siempre me grababa pero también cuando ellos lo dicen entonces hacen ver de que Roma les está prohibiendo grabar porque mencionan viene la gente viene la gente viene la gente me dicen por qué Roma ha sido ahí y por qué es Roma entonces ya comienza con esa artista y por qué yo considero de que si tengo que grabarlo con él yo lo conozco a mi lado yo voy a hacer un video con tu grupo tal y tal cosa y le aviso pero como el burro llegó de la nada a meterse allá pues eso pues eso está bien consultarlo con alguien quien considera ustedes que da más vista la serie o la que como ese recordate 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 miren yo le voy a decir algo ni la que ni la que la que la que soy yo así que aquí el único soy yo que no me toque por favor eso es cierto ella hacia mi persona que somos hermanas ella tendría debería pues que fuera algo normal pues de tener algún sentimiento hacia mi persona pero no ella dice que solo por su sueldo en cambio yo no a ella le pasa algo yo no voy a esperar a que me diga mire vaya a ver a su hermana que se lo está pidiendo yo voy a irme a ver me entera y yo salgo a ver que le está pasando no voy a esperar a que venga a decirme que le fíjense que su hermana vaya a verla y que vaya a la cámara ahí detrás de mi solo con chupacabras pedale un poquito jajajajaja no te pasa que a la celi siempre tiene un problema y es el no pensar rápido lo que va a hacer que ella habla sí no te pasa ella no es ninguna niña ya a un niño se le admite que no es una niña ya es una señora no es una niña niña virga y el que habla ¿quién? el que no no digo que si hay una experiencia pero no es una experiencia se venga ella es niña no es normal 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 yo tengo aquí yo tengo aquí yo tengo aquí yo tengo aquí por la edad de ella por la edad de ella no acuerda pero no no todos piensan igual yo estoy de acuerdo mira pero lo que yo le estoy diciendo ella lo que dice es que ella es prepotente y por eso eso ha perdido ella mucho y va a seguir perdiendo yo estoy contenta porque la mamá la quiere a ella no sé pero ella está de verdad de verdad de parte de que ella está doña Esperanza así sinceramente va para mí todos son mis hijos yo no hago pero a quien quiere más de usted mi palabra es así para quien quiere aquí quiere más de usted porque ella tuvo problemas con mujeres y le perdió a la serie y ahorita tiene problemas yo creo que quiere todo por igual la única razón es que convive más con alguien que está más cercano a ella es como mi mamá mi mamá nos quiere a todos convive más con ahí ya tiene la familia completa ya vino 8 para acá él puede vivir solo en su espacio le hacemos un patito aquí ya ya esperanza tengo mis gallinas y supuestamente dice que si alguna gallina le va a botar un plato a la serie no puede pagar pero usted pero usted si con los tallos venirse para acá y un dado caso estoy esperando pero he dicho que si acuérdate que dijo ayer acuérdate que dijo ayer no tal vez tal vez ella tiene muchas cosas se puede decir que no tal vez pero ya tal vez ya más grande pues tal vez sí porque ella no va a poder ya va a necesitar ayuda de los hijos por el momento ya puede ella está resistente para trabajar más adelante pues así como está don Roberto pues ya más adelante yo espero que la Araceli pueda ser un líder también porque ahorita la está apoyando pero yo he sabido yo he sabido que dice que cuando mamá llega a bola dice que le dice mamá aquí bola no la quiero váyase ah porque ella hace un gran escándulo y ahí está Jeremia también es que cuando ella llega a bola yo le voy a decir un montón a Jeremia a mí no me gusta ni a Jeremia le diga a ella ni ella a Jeremia no pero ella va a buscarte a vos pero también ella también se va a meter ahí en la casa de Jeremia o sea que tampoco sabe tomar entonces espera ¿por qué no viene con la Araceli un día cada uno así un día como se embola y que se ven un día mi mamá a ella le gusta salir en la noche yo a las 7 y media 8 de la noche estoy durmiendo deja la llave ahora ya va saliendo solo deja la llave el portón y el de ese y no hay problema por ahora que me gusta a mí estar ahorita en mi casa mejor salgo la hora que me hiciera conclusión hay que hacerle una casa de Esperanza aparte solo a ella cuando usted ya esté más viejita ya no aguanta cuando usted ya esté más viejita que me va a apoyar a mí uno que está callado que supuestamente cuando yo lo que pasa es que la quiere allá pero ella todavía se siente potente para luchar por su vida ella todavía tiene esfuerzo para salir adelante doña Esperanza dice yo puedo caminar y todo yo le doy mientras que yo caigo entonces ahí se le cojan pero la nueva se encarga a veces pues por eso no lo buscan porque tal vez la nueva no quiere la suerte pero ya es que ya grande ya cambia uno muchachos una persona enferma solamente un hijo o una hija le va a agotar otra persona solamente que le pague si va a estar ahí va a estar ahí a su lado y otra cosa de que en vez la persona la mamá o sea el papá busca a la hija o al hijo que le mata ha hecho de menos y el hijo que se ha sentido mal y preciado por el padre esos que más le han ayudado a la persona y la que más llega a la cita la dejan abandonar a la cita que la cita y la van a abandonar cuando ya no fue eso está bien en cuenta y ya se va a acordar se acordará así como ella que Titi lo que Titi le dice ella hace si Titi le va a decir mira yo aquí no quiero a tu mamá ya te lo ha dicho ya decíle a mi mamá mire mamá la tita no ha dicho nada que mi mamá llega ahí ni tampoco cuando ella esté nada yo pago yo pago pero yo no le digo a ella que haga mi un piso pero no lo haces entonces lo pago si lo podemos hacer mejor lo podemos hacer lo podemos hacer lo podemos hacer lo podemos hacer fue